¡Enhorabuena! Tras darse el sí quiero este sábado en la iglesia de San Francisco de Borja, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y su ya esposa, Teresa Urquijo, se han desplazado con el resto de invitados hasta la localidad de Colmenar Viejo. Allí han celebrado el convite en la finca propiedad de la familia de la novia, El Canto de la Cruz. Diferentes personalidades como el rey Juan Carlos, Doña Sofía, los duques de Huéscar, Simoneta Gómez Acebo y Pepa Muñoz, así como otros rostros vinculados a la política y a la realeza, se han dejado ver en sus llegadas a la finca, y posteriormente los asistentes han disfrutado de un cóctel. Mientras los coches entraban en el espacio, un grupo de activistas se ha concentrado en el exterior de la finca, sosteniendo carteles de Noa Madrid 360 y Libertad de Circulación, en contra de la nueva estrategia de sostenibilidad municipal que pretende reducir la contaminación de la capital. Aún así, no ha habido incidentes y los invitados han salido con una gran sonrisa. Todo precioso. ¿Cómo lo habéis pasado? Habéis bailado mucho. Todo fantástico. ¿Y la comida qué tal? ¿Cómo ha sido? Buenísimo. La comida fantástica. Maravillosos. Están felices, está siendo muy emotivo. Felices, perfectos. Oye, don Juan Carlos y doña Sofía, ¿cómo ha sido ese reencuentro? Pues ha sido estupendo, porque han estado encantadores. Así, los asistentes se han despedido de la finca, poniendo punto final a la boda del alcalde de Madrid, cuyas responsabilidades recaerán en la vicealcaldesa durante los próximos 15 días.